En un acto que se llevó a cabo en la plaza Los Libertadores en el centro de Villa Vicencio, el Estado pidió disculpas públicas a la familia Reyes Gordillo por el asesinato múltiple de los hermanos José Ignacio, José Francisco y Nidia, militantes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista, ocurrido el 22 de octubre del 2001 por paramilitares en la Trocha 5 en San Juan de Arama, en el departamento del Meta. Por el múltiple homicidio, el Consejo de Estado ordenó al Estado colombiano ofrecerle disculpas a esta familia y así lo cumplieron este lunes pasado los comandantes de la Cuarta División del Ejército, General Sergio Alberto Tafur García y de la Policía Meta, Coronel Nicolás Alejandro Zapata Restrepo. Los dos oficiales expresaron las disculpas públicas por la omisión en que habrían podido incurrir el Ejército y la Policía al no brindarles las garantías de seguridad que requerían los hermanos por las amenazas que pensaban contra ellos por ser militantes de la Unión Patriótica. Antes de la muerte de los hermanos Reyes Gordillos, sus tíos, los diputados del Meta, José Rafael Reyes Malagón y Pedro Malagón, habían sido asesinados también por ser militantes de la Unión Patriótica. José Rafael, el 30 de julio de 1986 en Granada y Pedro, 10 años después, el 20 de junio de 1996 en Villavicencio. Cuando se encontraba a la entrada de su casa en el barrio El Paraíso, su hija, Milena Malagón Hernández, de 17 años, también murió al tratar de cubrir el cuerpo de su padre. Pero la tragedia no concluyó allí. Un año después del asesinato de José Ignacio, José Francisco e Inidia, su padre murió, pues este no aguantó el dolor de tener que sepultar a sus hijos. Por ellos y por todas las familias víctimas del conflicto, los Reyes Gordillos decidieron hacer el acto de disculpas en un lugar público, en el corazón de la capital del Meta, porque ahí son las pocas familias que tienen esa posibilidad.